Bueno, como es un hombre de Villa María y como defiende los intereses de la ciudad que gobierna y dirige, me imagino que se debe haber sentido tocado en algo el señor Eduardo Castelo cuando Javier Brin dijo talleres para ir a la noche con un equipo de cuarta. ¿Cómo le va, Castelo? No, no, yo disfruté, pero no me sentí tocado. ¿No se siente tocado? No, no, por supuesto que uno es de Villa María y es de alumni, pero es de la cuarta división, está informado el hombre. No somos de cuarta. Está bien, ese es el punto. Suena muy peyorativo. Usted, Julio, lo recibe peyorativamente. Es la cuarta categoría del fútbol argentino, nada más y nada menos. Creo que no tiene hoy Talleres un buen presente, pero bueno, nosotros no estamos felices por esto. Al contrario, lo que quisiéramos es que el fútbol de Córdoba, tanto Talleres como Belgrano, Belgrano de hecho es una institución que ha avanzado mucho y creo que es importante, todos estamos esperando que Talleres pueda refuncionalizarse institucionalmente. Me pensé que iba a decir, todos estamos esperando que alguna vez Talleres llegane a Lummi. Bueno, algún día va a llegar. En realidad nos preocupa ver cómo Santa Fe tiene cuatro equipos permanentemente y cómo Córdoba ha dejado en el fútbol un espacio importante. Creo que ese es el desafío que tenemos los cordobeses. Bien. Bueno, hablando un poquito de su visita a Córdoba, sabemos que ya está trabajando y muchísimo de cara al año 2015. Estamos muy entusiasmados porque lo que percibimos es que las opciones que se presentan para el 2015 en Córdoba son las mismas que conocemos o que conocen los cordobeses. Estamos hablando de que ya prácticamente el gobernador de la Sota confirmó a Schiare en el acto del 17 de octubre. Los cordobeses saben quién es Schiare, qué hizo como gobernador y además saben que el 60% de las sesiones en diputados no fue ni trabaja. Es decir, hay una disposición ya de algo que fue y que es parte de la Córdoba, me parece una Córdoba que quiere la gente que es distinta, ¿no? No obstante, Eduardo, las encuestas lo acompañan a Schiare. Fíjense que las últimas dos de la semana pasada, nosotros nos manejamos muy poco con la encuesta, pero las últimas dos estamos arriba nosotros, un poquito más abajo que Luis Juez en la ciudad de Córdoba y arriba de Schiare. Y ese es el techo. Schiare tiene un techo que ya no lo puede superar. En la última ya tuvo un techo y creo que lo que está planteando la sociedad es, bueno, a ver, todos sabemos lo que hizo y bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer una opción que marque una fuerte transformación de Córdoba, como Luis Sabatini, que fue el último gobernador del interior que vino a Córdoba y que en cuatro años hizo una gran transformación para Córdoba. ¿A la gente no le termina de quedar claro si usted va a ir por dentro del PJ y a lo mejor a un interno, que me parece es lo que usted venía reclamando, por ejemplo, para competir frente a Schiare, o si va a ir por el espacio del Frente para la Victoria, por fuera de lo que es el peronismo de Unión por Córdoba, para que la gente pueda saber en qué espacio ubicarlo y a dónde va a ir, se va a dar la compulsa, digamos, a dónde va a estar más cómodo. Está bueno que me preguntes. Nosotros no nos preocupa tanto por dónde ir, sino qué es lo que vamos a hacer por Córdoba, primer tema. Segundo, reclamamos paso. Creemos que una provincia como Santa Fe, similar a la nuestra, tiene paso. Nos parece que esta institucionalización de las PASO que se ha hecho a nivel nacional, que permite que los argentinos decidamos de manera transparente, sería muy bueno que Córdoba tuviera paso. Si tuviera paso, nosotros, al igual que Santa Fe, la decisión es que el peronismo vaya todos juntos. Es decir, fíjense que en Santa Fe va el Frente para la Victoria, el peronismo van todos juntos. Compite desde los sectores más cercanos a Reutemann hasta el Frente para la Victoria. Eso me parece que es muy democrático, tanto para el peronismo como para los santafesinos. Lo mismo buscamos para que Córdoba se puedan expresar. Yo soy peronista, me gustaría que si hay PASO... Ahora, si hay internas, todos sabemos que han sido tramposas durante todos estos años. ¿Pero crees que es posible a Castelo ir en un espaso, mezclando si se quiere, el peronismo de Córdoba, que no es el mismo que a nivel nacional, digamos? La experiencia de Santa Fe está buena y está interesante porque todos van a poder participar de las PASO. Y ahí van a definir. La gente elige. No hay un problema, otro problema que no sea que la gente elige. La gente elige. Yo creo que la gente quiere un cambio porque ya conoce lo que fue una parte, o la parte vieja de la política del peronismo en Córdoba. Y creo que quiere una oportunidad de gestores, de articuladores, de gente que le dé transparencia y trascendencia a un vínculo de un proyecto de trabajo con el país. Yo siempre digo, si Scioli es presidente o Randazzo es presidente, o si en la opción Macri es presidente, voy a trabajar como gobernador junto con el presidente que gane. Cosa que no ha sucedido ni con Angelos, ni con De La Sota, ni con Esquiareti, que vivieron enfrentando a los gobiernos nacionales e hicieron que los cordobeses perrieran. Pero en Córdoba, digo, usted dice que todos son peronistas, por supuesto, pero no es lo mismo un peronista kirchnerista filocada, digamos, que un peronista más acercado al de los otismo. A mí me parece que hay mucha estigmatización y no hay análisis de lo que se pretende hacer para Córdoba. Nosotros queremos poner un gran énfasis en lo que queremos hacer para Córdoba. Por eso decimos, ¿qué queremos para Córdoba? Queremos una Córdoba que continúe en un status quo, donde los únicos que hacen desarrollar Córdoba es el sector privado y el sector público está endeudado, no tiene capacidad de desarrollo. Hay ingresos brutos, es el más caro de la Argentina, la tasa vial es la única y además la más cara de la Argentina. La delincuencia se ha apoderado de la conducción de Córdoba, anoche cuatro muertos, el jefe de policía imputado. Es decir, hay que darle un cambio trascendental a la política de Estado en Córdoba y hay que trabajar junto con Nación. Reitero, si es Scioli o Randazzo o es Macri, yo voy a estar como gobernador trabajando junto como lo hice en mi ciudad, en donde trabajé junto con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, pero los que se beneficiaron fueron mis vecinos. A Castelo, ¿la presidenta está al tanto de sus aspiraciones a la gobernación y qué agrupaciones kirchneristas lo apoyan a usted? Mire, yo creo que lo que a mí me interesa es que los cordobeses estén al tanto. Creo que la presidenta tiene que estar al tanto, el gobernador debe estar al tanto, creo que ustedes también están al tanto, pero lo que más me interesa es que los cordobeses conozcan que nosotros fuimos capaces de transformar una ciudad que tiene el 100% de los servicios de agua en el 100% de los barrios, de cloacas, pero además logramos diversificar nuestra economía y logramos además que Villa María sea una ciudad que tiene una alta calidad de vida. Esto es lo que yo pretendo hacer para Córdoba. Córdoba ya no puede tener el siglo XXI, no tener servicio de cloacas. Los que tienen cloacas se les desbordan y la mayoría de los barrios no tienen cloacas. Hay que, y además lo escuché hace poco a Schiaretti decir, ahora voy a hacer cloacas. ¿Cómo? Un gobernador fue gobernador y se enteró que había que hacer, por ejemplo, la terminal o un faro y no las cloacas para los cordobeses. Creo que las prioridades lo demostró Amadeo Sabatini. En cuatro años hizo dique para el norte, caminos para el sur y escuela para todos. No hace falta más que cuatro años o seis, ocho años, pero trabajar para Córdoba. No que cuando uno es candidato a gobernador, en el acto se pone ya a pensar que quiere ser otra cosa. Me parece que los cordobeses necesitamos a alguien que se ocupe de los problemas de Córdoba. Acá, pero está en la interna del TJ, está también Sarsora, Pasarín. ¿Por qué focaliza todo el de Schiaretti? Porque fue muy claro el gobernador en el acto del 17. Dijo que su candidato es Schiaretti y todos lo saben. Entonces me parece que acá tenemos que prepararnos para que la opción que se va a dar, me parece que la opción que van a tener los cordobeses va a ser, por un lado, lo ya conocido, lo viejo, lo que ya esté remanente en Córdoba, el reciclar permanentemente uno u otro, o la opción que puede ser mestre, si se anima a ser candidato, que hay muchos que dicen que podría ser candidato a gobernador, por más que no es tan buena su gestión, me parece que tiene la posibilidad, es intendente de una ciudad muy importante como Córdoba, y en el caso nuestro que nos parece que tenemos una opción de mostrar una transformación, un cambio, pensando que como peronistas podemos sumar a otros sectores progresistas de Córdoba. Eduardo, el karma del peronismo en la provincia de Córdoba en los últimos años viene siendo la ciudad de Córdoba, digo, no pueden ganar la ciudad de Córdoba con el peso electoral que ello tiene y la incidencia que puede tener a la hora de una elección provincial. Se viene hablando mucho, digamos, de cuál debería ser el candidato del peronismo a intendente en la ciudad de Córdoba. ¿Usted tiene una figura pensada? ¿Tiene alguien que le guste para la ciudad de Córdoba? Hay una decisión, está bueno que me lo pregunte, hay una decisión del peronismo de Córdoba, de que en Córdoba no tiene que haber un intendente peronista. Eso la realidad lo muestra, ¿no? Usted habla del pacto famoso de la Sota y el radicalismo. Exactamente, usted sabe que en la última elección hubiera ganado Olga. Y fíjese que en los últimos tiempos armaron lo de campana entre Schiaretti y de la Sota. Ahora iba a suceder lo mismo, Olga. Le dan muy bien las encuestas, pero yo le he manifestado que van a fabricar un candidato. Ya hay dos o tres dando vueltas, porque la decisión que tiene Schiaretti y de la Sota es que no gane nadie. Y acordaron con Mestre, o es de nuevo el candidato a intendente, o tratan de hacer esta alianza eminentemente política, que no le sirve a los intereses de los cordobeses, porque son súper estructurales los acuerdos. Nosotros estamos pensando en gente nueva. Va a ser una sorpresa nuestros candidatos, que van a ser más cerca de febrero o marzo la presentación. Estamos pensando en que haya gente nueva, con transparencia, que haya demostrado idoneidad y que tenga ganas de gestionar, como es la característica nueva. ¿Tiene compañero de fórmula, Sáenz Castelo, usted? No. El compañero de fórmula va a ser fruto de un trabajo que tendrá que surgir por parte de muchos sectores que opinen. Por supuesto que debe ser casi seguro, cercano a Córdoba o de Córdoba. Bueno, en su momento se había dicho la figura de Cacho Buenaventura, a partir de su proximidad, de su amistad. Cacho es amigo. La verdad que es un ser humano, cuando uno conoce a Cacho, y él ha estado muy cerca de Villamarí, ha estado viendo, bueno, de hecho va a ser de nuevo el conductor, uno de los conductores del festival. La verdad que si uno lo ve desde el punto de vista humano, además como no solo lo que él hace como artista, sino el factor humano que tiene, Cacho es un grande, yo lo quiero mucho, pero son temas que lo vamos a ir resolviendo con los tiempos electorales y políticos. Creo que no va a haber un candidato a vice antes de marzo. Bien. A Castelo le agradecemos por la visita aquí a Canal 10, a Bien Despiertos, y bueno, nosotros también esperamos que la próxima vez Talleres le pueda ganar a la reunión Villa María. Pero bien. Sí, muchos vecinos Villa María enojados con Gabriel, bueno, aclararle que ha sido una broma, porque si no... Lo que no fue una broma, lo que no fue una broma que le ganamos ayer a Talleres. Eso no fue una broma. No, 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 por eso digo... Claro, técnicamente fue un 2 a 2, un igual. Los penales de esta historia. Ustedes creen que los partidos, los penales no están para... Son 90 minutos los partidos. Bueno, todos los panelistas cortaron el partido del 2 a 2. Bueno, pero lo mismo, quiero que sepan que nosotros queremos mucho a Talleres y a Belgrano y vamos a pelear desde la gobernación para transformar el fútbol de Córdoba, porque le hace falta. Bueno, esperemos que así sea, Castelo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Me voy urgente al móvil. Mi Miss Pichar tiene más...